C.I.G.C. Centro 96.3 Póngala Pásala, pásala Los accidentes ocurren en cualquier momento Afíe de emergencias médicas al 22904444 Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos Conversemos, emergencias médicas, médico adotado Hágalo más fácil con nuestra app de banca móvil del Banco Popular Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación Junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar Además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones App Banca Móvil Aún más fácil, rápida y segura Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular Desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas Banco Popular y de Desarrollo Comunal Proteger es Que siempre me estés observando y cuidando en todo momento ¡Vivamos una romería segura! Para niños, niñas y adolescentes Un mensaje del PAN y el Gobierno de la República Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Buenos días Buenos días a nuestro compañero Con los controles principales Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez En el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días A nuestro compañero Luisito Encargado de redes sociales Y a ustedes, amigas y amigos Este es el líder Edgar Ouell En nombre de todo el equipo Les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más aquí, en este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes Que inicia ya Todos somos un sueño de vida Luchando con gran ilusión Es el gremio que cultiva Su ética profesional Hoy es martes Día de la Voz Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato Que vela por los derechos De los cirujanos y médicos de Costa Rica Escúchelo aquí En Horizontes Su programa De Cultura Ciudadana Unión Médica Es la Unión Médica Nacional Así es, amigas y amigos Hoy es día martes La Unión Médica Nacional Se hace presente aquí en Horizontes A través de Radio Centro 96.3 en FM Con su programa La Voz Médica La Voz Médica es un programa diseñado Para que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de los aportes Que los médicos de nuestro país Le hacen a los aportes a la sociedad costalicense ¿Cuáles son esas propuestas? Que hace la Unión Médica Nacional Para que ustedes y nosotros tengamos Los mejores servicios Bueno, se va a enterar de eso hoy aquí en la mañana Bueno, y una pequeña reflexión Para hoy 2 de agosto Son muchos los romeros Que van camino hacia la Basílica de Cartago Así es que, por favor Para ustedes que van en su vehículo En las calles cercanas Tengamos muchísimo cuidado Mucho respeto para todos los peatones Que van camino a la Basílica de Cartago A visitar a la Virgencita Y de igual forma Para todos los romeros Les deseamos que vayan con mucho cuidado Con mucho orden Con mucha fe Con mucha devoción Y desde luego Atendiendo las recomendaciones de las autoridades Así es que Todos a la Basílica Con fe Con esperanza Con Diosito en el corazón Y desde luego Con la devoción Hacia Nuestra Señora La Virgen de Los Ángeles Hoy está con nosotros El Presidente de la Unión Médica Nacional El Doctor Edwin Solano Alfaro Con él vamos a escuchar Las propuestas Que ha venido haciendo La Unión Médica Nacional A la Caja Costalicense De Seguro Social Al Ministerio de Salud En fin A los entes Que están Como doctores De la salud En Costa Rica Con una propuesta Muy clara Defendemos Atención Con calidad Y calidez Para nuestros pacientes Nos dice El Doctor Edwin Solano Alfaro A quien le damos la bienvenida A la Voz Médica Doctor Edwin Solano Alfaro Presidente de la Unión Médica Nacional Bienvenido A la Voz Médica Hoy martes Aquí a través De Radio Centro 96.3 Buenos días Muy buenos días Don Edgar Un saludo A toda la audiencia De programa Horizontes Y estamos A la orden Para defender Posiciones Tan importantes Como son La atención Con calidad Y calidez De los asegurados Costalicenses De la misma forma En que hemos Comunidad Médica Nacional Defendido Que la caja No es privatizada Creemos Que la atención Con calidad Y calidez Es lo que permite Que nuestros usuarios Se sientan bien Con los servicios De la caja Y por lo tanto No se preste nadie Para decir Que la caja Que la caja No funciona Y que tenemos Que cambiar Nuestro sistema De salud Que se ejempla En el mundo ¿De qué? Son las palabras De inicio Del doctor Edwin Solano Alfaro Presidente De la Unión Médica Nacional Hoy con nosotros En vivo Para todo Costa Rica A través del programa La Voz Médica Que se transmite Todos los martes De 7 y 20 de la mañana A 8 y 20 de la mañana Aquí dentro Del programa Cultura Ciudadana Horizontes En 96.3 Radio Centro Para todo Costa Rica Doctor Importantísima Esta propuesta Y que bueno Que sale de ustedes De la comunidad médica Defender la atención Con calidad y calidez Para nuestros pacientes Muchas veces Los pacientes Encontramos Algunos servicios Saturados En otros casos La gente Comenta De las largas Filos Que tienen que hacer Desde horas De la madrugada En algunos Eváis En otros casos Lo que son Las listas de espera Para operaciones Y me quiero decir De la propuesta Que han hecho En algún momento Las autoridades De la caja Algunas personas Que no necesariamente Están Con amplios conocimientos Con el tema De la medicina Cuando vienen Así no Como si fuera Que yo siempre Pongo el ejemplo De una fábrica De chocolates O de bocadillos No, ahora Ya no van a atender Cuatro pacientes Por hora Los médicos Sino que pongámoslos A atender Seis pacientes O siete pacientes Por hora Como si fuera Una maquila Eso no se puede hacer Así porque hay que Escuchar al paciente Ustedes tienen que Escuchar al paciente Ustedes tienen que Examinar al paciente Tienen que hacer Las recetas Tienen que revisar La historia clínica Tienen que En fin Hacer una serie De trabajos Que no es solamente Así como Como están viendo Por cantidad Y aquí es donde Entra la palabra Calidad Y calidez Con esa calidez Que el paciente Requiere cuando va A una consulta médica Angustiada O angustiado Por algún tipo De padecimiento ¿Cómo ven ustedes Que en algún momento Algunas personas Autoridades De la salud De nuestro país Han querido Pasar de la línea Y decir No, no, no Pongámosle A que saquen más Como si fuera Es una maquila Como digo yo Como si fuera Una fábrica De chocolates Eso es una Preocupación De los pacientes Y desde luego Entendemos Que es una Preocupación De la Unión Médica Nacional Doctor Solano Si, Edgar Mire La atención De un paciente Pasa Por varios Por varios Lugares Por decir De alguna forma Por la cantidad De profesionales Que se tengan O sea Tiene que haber Un recurso humano Suficiente Para la atención Una infraestructura Sanitaria Suficiente Para la atención Del paciente Y por supuesto Un equipamiento Que le permita A los médicos Trabajar Bien Y tranquilamente Para dar Esa atención Que se le debe Al trabajador Costalicente Al asegurado Yo quiero decir Una cosa A mí me preocupa Montones Cuando se quieren Hacer estas cosas Como usted Usted lo está diciendo No puede ser posible Que se quiera Maquinar La salud De este país La salud De los hospitalizantes No se puede manejar Como una maquila Ya usted lo dijo No es lo mismo Hacer 400 Casos Que atender Dos o tres Pacientes Dependiendo De la gravedad Que este paciente Tenga Entonces Yo quiero Yo quiero retomar Un aspecto Que desde Del 2019 Hicimos Nosotros Un poco De atención Con calidad Y caridad En el primer nivel De atención Desde que Participaron Los más altos Niveles operativos De la institución De la Caja Costalicente De Seguro Social Y en ese Fondo En el que Duramos varios días Discutiendo Los temas De la atención Con calidad Y caridad En el primer nivel De atención Se demostró Con creces La necesidad De aumentar El tiempo De atención Al menos En 20 A 20 minutos Para atender Un paciente Y esto De alguna manera Ya había sido Retomado En el 2014 Por la Doctora María Eugenia Vidalca En aquel momento Gerente médico Que Con el advenimiento De los estudiantes Dicados Unicos de salud Que creemos Que es Una excelente herramienta Que tiene muchos Defectos todavía A las que hay que Aleglarle muchas cosas Ahora vamos a hablar Un poquito De hackeo Y no se estaba Preparado Para atender Ese hackeo Pero dicho esto Dicho esto ¿Por qué Creemos Que Ese Ese foro De atención Que hicimos Era porque Creíamos Que teníamos Que conversar Sobre esa Atención Con calidad Hay calidez Porque Debo decirle Que era Qué preocupante A veces Cuando llegan Colegas Y me dicen El doctor Resulta que Entra un paciente A mi consultorio Y como hay que Allenarlo En el EUS No le ve protocolos Si el EUS No se ha caído Todavía Porque a veces Tiene caídas En donde no se puede Atender al paciente Llenar No le ve protocolos No me da tiempo Mientras estoy Ingresando La información A la A la A la computadora El paciente Le dice Eh doctor Yo vine aquí A que usted Me atienda A que usted Me toque A usted Le va a ver Qué es lo que tengo No para qué Esté jugando Con la computadora Y eso es grave Porque resulta Que el médico Tiene la obligación De ingresar A su computadora Todos los datos Que haya que poner En el estudiante Ni se diga Ni se diga Cuando el paciente Además de ser hipertenso El diabético Tiene problemas De colesterol O tiene problemas De tiroides Entonces Ya no son No son una patología La que hay que atender Si no son cuatro patologías Y el médico Le va a tener que decir Al paciente Mire aquí No voy a ver Solo la presión Porque Se pretende Convertir esto En una máquina Entonces Hay que atender Solo la presión alta Hay que atender Solo la diabetes No El ser humano Y el paciente Es un ente Total Y que hay que Atenderlo en su totalidad Y para eso Se necesita tiempo No podemos Permitir Porque le digo También sinceramente A veces me preocupa Que se hagan cosas Dentro de la caja Para tratar De alterar El funcionamiento Bueno Y normal Que tiene la institución Y que el paciente Salga diciendo Ni me tocó Ese doctor Ni me tocó Ese doctor Porque tenía dolor En la panza Y ni me tocó La panza Este es el tema Y lo que me preocupa Es que estas cosas Se hagan Veradamente Para ir distorsionando La buena atención En la caja Para ir pensando En otras posibilidades En este caso Por eso es que Es interesante En ir al programa Y conversar Con los contrarianos Sobre este tema Porque hay Hay algunas cosas De las que se hacen Desde las altas autoridades De la institución Para ver como Se altera Y se distorsiona La atención De la salud En la caja Para decir La caja no sirve La caja no funciona Busquemos otros Recanismos Que no quieren Ni el pueblo Costalicente Ni queremos Nadie De los trabajadores Y una gran cantidad De trabajadores También De las altas Esferas De la institución No quieren Que se pretenda De alguna forma Privatizar la caja Costalicente De la salud Dicho esto Hemos insistido Tal y como lo dijo La gerente Médico De aquella época Doña María Joña Vidalta Que come leos Con las situaciones Que significa En leos Se deben atender Cuatro pacientes Por hora Y decirle Desde el 2014 Porque nosotros Hemos estado Preocupados Con esto Desde hace mucho tiempo La Universidad De Costa Rica En un estudio Que le solicitamos Nosotros Dijo Que para atender A un paciente Bien Se necesitan Mínimo 15 minutos Tal y como lo respalda También El Colegio de Médicos Y su lugar Hoy se pretende Disminuir Disminuir El tiempo De atención Lo que va a significar Una disminución En la caridad Y la caridad Que se le tenga que dar Al paciente En este país Es importante Esta Esta explicación Que usted nos da Doctor Edwin Solano Alfaro Presidente De la Unión Médica Nacional Aquí En la voz Médica El programa Oficial De la Unión Médica Nacional Porque muchas veces Los pacientes No Bueno Muchas veces No La realidad Es que Nunca nos damos cuenta Nosotros De donde nacen Esas directrices Y tal vez Nosotros vemos Al médico O al doctor O a la doctora Un poco presionados Con el tiempo Y no entendemos Por qué Esa falta de información Hace que en ocasiones Algunos vidillos Por ahí Se froten las manos Diciendo Bueno Entonces Si quiere recibir Esa calidez Y esa calidad Váyase a la consulta privada Y ahí es donde Algunos quieren llevarnos A empezar A posicionar En la mente De los asegurados En lo que son Los servicios ya Privados de la medicina En Costa Rica ¿Es así o estoy equivocado Doctor? Es correcto Edgar Eso es correctísimo Como usted lo está pensando Y eso lo venimos Viendo nosotros Desde hace muchos años Y entonces Lo que va a suceder Es lo que está sucediendo En Chile O lo que estaba sucediendo En Colombia Que gracias a Dios Los colombianos Se dieron cuenta De lo que De lo que está significando esto Y están volviendo A la seguridad Social En Colombia En Chile Usted está viendo Los problemas Que se están dando En la calle Y debo decir Que en Inglaterra Hay un estudio Que acaba de salir De la Universidad De Oso Que dice Que relaciona A la privatización sanitaria Sin embargo En la institución sanitaria En la institución Un poco Para una buena atención Pero bueno Si hemos tenido Que hacer Siete recetas Porque un paciente Las necesita El cuerpo médico Ha estado ahí En disposición De ayudar Y de colaborar En este momento En que la institución Está en esta Ha sucedido Este ataque Cibernético Sin embargo Del paciente Tratando En Costa Rica En Brasil Diecisiete minutos En Colombia El promedio Es de veinte minutos En Argentina El promedio Es de quince minutos En Suecia El promedio General de la consulta Es de veinte minutos Y en algunos Lugares de España Pasan de los quince minutos Entonces Yo digo Bueno Si a nivel mundial El promedio El promedio Son quince minutos o más Porque en Costa Rica Se pretende Por parte De la gerencia general Y de la junta directiva De la caja De llevar La atención De los costalicenses A doce minutos Pero con el deterioro Que esto significa Para poder decirle A un paciente Pase adelante Cómo se siente Cómo está usted Hoy Buenos días A veces Ni los buenos días Se le puede dar al paciente Así Después de escucharlo Y ver cuál es su problema Llevarlo a la camilla Hacerle Una exploración física Eso Eso lleva tiempo Venga Y a veces Y a veces Mucha de la consulta Se resuelve En la relación Que hay entre el médico Y el paciente Pues solo saludarlo Y poder tener yo La cara tranquila Estar yo Tranquilo En mi chabado Para poder atender A mi paciente De la mejor forma Ese es el tema Y por eso pasa Que ahora El 9 de febrero Y el 2022 Le mandaran Una nota Al doctor Romoy Macaya Y al doctor Roberto Fernández Que son El presidente Ejecutivo de la CABA Y al gerente general Y al gerente médico Diciéndole Que era imposible Y que tenían que justificar De donde habían sacado De donde Habían sacado Que había que durar 12 minutos Para atender Un paciente Y que eso Significaba Un deterioro En la atención De los costalicenses Que ya es por decir Que digamos Que hay ocasiones En que necesitamos Nuevo 10 minutos La atención De pacientes Por eso Le decían No se puede medir En tiempo Hay lugares En el mundo Donde el médico Define Cuánto tiempo Tiene que tener Con su paciente Define Cuánto tiempo Porque hay pacientes De pacientes Hay pacientes Con los que yo Puedo atender Los 15 minutos Muy bien Pero hay pacientes Que necesitan Una hora Para atenderlo bien A un adulto mayor Se necesita más tiempo Para atenderlo Como se le da A los compañeros Geniales Para que atiendan A un paciente Pero cuando Un médico general Que está en el primer nivel Se le dice Que tiene 12 minutos Que hay que llenar El protocolo No tiene tiempo Si quiere Saludar al paciente Y eso es lo que Estamos tratando De ver como Prevenir Y que La Junta directiva Que queremos Tiene buena voluntad Y está Tratando de hacer Un análisis Del tema Para ver como Mantenemos Esa atención De 4 pacientes Por hora En beneficio De De todos los asegurados Y por supuesto Que el beneficio Del médico Que no va a estar Angustiado Porque tengo casos Hay casos De médicos Que no almuerzan Porque no pueden Finalizar la consulta Hay casos De médicos Que trabajan A las 5 de la tarde O 6 de la tarde Para poder terminar Hay una consulta Que a las 4 Ya no tiene Nadie Que me ayude Porque los demás Dicen Bueno De las 4 de la tarde Ya salgo de aquí Y me voy En cambio El médico Que tiene 6 pacientes Afuera Tiene que esperarse Lo que tenga Que esperarse Porque yo le digo Una cosa Y reconozco Que a pesar De que está De que está El médico En una situación Dame Este Como Como poder decirle De agotamiento Tal Que el médico Sigue Ahí Tratando de atender A los pacientes De la mejor manera Aunque tenga Que sacrificar Su tiempo Aunque tenga Que sacrificar Su familia Y eso Tenemos que reconocer Eso tenemos Que le conocen Pero Ese es el tema Me parece que está Muy claro Doctor Doctor Edén Solano Realmente Este Yo siempre En el trabajo Mío 16 años De hacer Entrevistas Todos los días Más de 4600 Entrevistas Realizadas Uno Uno siempre Se queda pensando Cuando algunos Vivillos Empiezan A cacarear Mucho Con algún tema ¿Cuál es el negocio Que está atrás? Ya hemos visto eso Cuando empiezan a hablar De malos servicios En algunas de las instituciones Que quieren vender Y otros Obviamente Unos promueven la venta Otros Están listos con la billetera Para comprarla Y después En las comisiones Este ha sido el negocio De la salud Durante años Hemos visto la amenaza De algunos grupos Económicos Muy fuertes De este país Que han venido Con la intención De pretender Privatizar Los servicios De salud Quiera Dios Que eso no se logre Nunca Que hay que mejorar La caja Costa Rica De seguro social Es de lo que estamos hablando Que hay que fortalecer La caja Costa Rica De seguro social Eso se está hablando Y se está exponiendo Y para eso Hay propuestas Serias Y alcanzables Por parte De la Unión Médica Nacional Pero de eso A pretender Privatizar Los servicios De la caja Por el amor de Dios Sería muy difícil Para las personas Que menos tienen Porque la medicina En Costa Rica Es una medicina Solidaria Que no se nos olvide eso Solidaria Donde las personas Tienen La verdad De ser atendidos Sin importar Cuanto tengan Su billetera Ahora bien Váyase a la consulta Privada Y cuando usted necesite Hacerse una operación Ya complicada Una operación Sencilla Como puede ser De una hernia No le baja De dos millones De colones Una operación sencilla Si es un parto Es otra cosa Si fuera el corazón Si fuera En fin Diferentes Padecimientos Que podemos tener Quiera Dios que no Pero en algún momento Los podemos tener Nosotros O nuestros familiares Definitivamente La gran mayoría De nosotros No estamos Me incluyo No estamos En capacidad económica De pagar Esas grandes sumas En la medicina privada Así es que Todos tenemos Que defender Y aportar Aportar Para mejorar Los servicios De salud Pero no podemos Permitir tampoco Que se venga a tratar Como decía yo Como si fueran Bocadillos Y el doctor Ponía un ejemplo No es lo mismo Atender pacientes Que fabricar 500 calzoncillos Que me parece Muy claro El ejemplo Y hay que tener cuidado Cuando los políticos Sin conocimiento Llegan a tomar Decisiones En las instituciones Públicas Ojo Ojo Ahí es donde Hay que escuchar A los sectores Involucrados A los que están En el día a día Porque a nosotros Los pacientes En este caso La estrategia Es tan grande Que algunos medios De comunicación Nunca se puede Generalizar Algunos medios De comunicación Se prestan Por sus intereses Por los intereses Que ellos mismos Tienen En la medicina privada O en algunos Con algunos Compadralgos Y amistades Para empezar A desmantelar Lo que es la medicina Solidaria En Costa Rica Tengamos muchísimo cuidado Tengamos atención Pongamos atención Voy a ir rápidamente Porque tengo esto Cargado de mensajes Y también Este El tiempo apreña Y hay mucho que hablar Sobre este tema Vamos a ir rápidamente Hasta la cabina Que nos dice Nuestro compañero Alex Que tenemos El mensaje De don Carlos Monge Que nos ayuda a ser Mejores ciudadanos A reflexionar La pauta comercial Y venimos aquí A la voz médica El programa oficial De la Unión Médica Nacional Retornamos Retornamos en breve Con la voz médica Unión Médica Nacional Enaltecemos El ejercicio De la medicina Unión Médica Unión Médica Es la única En la ciudad Y a esta hora Actuamos o hablamos Con Carlos Monge Venga para tocarle la espalda Era una frase común En las madres De hace algunos años Porque así sustentaban Su prueba Para ver si el chiquillo Se había bañado bien Bien o no Aclaro la situación Para los más jóvenes Porque los de mi edad Recordarán que bañarse Con agua fría Era algo usual Y si a los niños De hoy Hay que corretearlos A veces Para que se bañen Ni imaginarlo Cuando era Con agua fría La prueba La prueba Va a seguir bien Pensemos en alguien Que se revuelca en el lodo Y que lo hace Por mucho tiempo Requerirá un baño A profundidad Con cepillo Y mucho jabón Eso pasó Con ese partido Ha tenido Ha tenido A que cuenta Con una cantidad De seguidores A ciegas Muchos benefactores Producto De los arreglos Por intereses Económicos Y de poder Gente En medios Bancarios Periodísticos Empresariales Capaces De venirnos Hace poco Con el cuento Que son mejores Los que ya saben robar Como si todos Estuviéramos dispuestos A que nos sigan manipulando Pues bien Ese llamado De doña Laura Para tocarla en la espalda Llegó un poco tarde Porque fue después De que el pueblo Les dio una analguiada En las elecciones Me pregunto Si van A entender O seguirán En las mismas Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presentó Actuamos O hablamos Hágalo más fácil Con nuestra app Bancamóvil Del Banco Popular Esta renovada versión Le ofrece mayor agilidad Y protección En la navegación Junto con un moderno diseño Y notificaciones de uso Que mejoran su experiencia Por su seguridad Cuenta con reconocimiento facial O huella dactilar Además de estar integrada Con nuestras aplicaciones BP Venta de bienes Y BP Promociones App Bancamóvil Aún más fácil Rápida y segura Descárguela O actualízela Hoy mismo en su celular Desde cualquiera De las tiendas De aplicaciones autorizadas Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Proteger es Caminar distancias De acuerdo a mi edad Y descansar Cada vez que lo necesite Vivamos una romería segura Para niños Niñas y adolescentes Un mensaje del PAN Y el Gobierno de la República Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Y vieron sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de Emergencias Médicas Al veintidós Noventa cuatro 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 Y aprovecha los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Médicos Y cirujanos de Costa Rica Retornamos Retornamos La voz médica El programa oficial De la Unión Médica Nacional Día martes de cada semana Aquí dentro del programa Cultura Ciudadana Horizontes Tenemos el gusto De compartir Con la Unión Médica Nacional En su programa La voz médica El programa oficial De la Unión Médica Nacional Los martes de cada semana A través de Radio Centro Noventa y seis punto tres FM Para todo Costa Rica Y como ya lo he indicado Y me gusta recordarlo Porque hay algunas personas Que tienen que apartarse De su aparato de radio También nos puede escuchar En simultánea En nuestra página Oficial del programa Que es Facebook punto com Barra inclinada Programa Radial Horizontes Facebook punto com Barra inclinada Programa Radial Horizontes Para que usted nos pueda escuchar Desde su tablet Su computadora O también en su teléfono celular Así podemos estar comunicados Siempre Gracias a los amigos Que han estado escribiendo Cuando se habla Del programa De la voz médica De la Unión Médica Nacional Bueno Como me decía Luisito Ahora en el corte Que me puso un mensaje Dice No me da tiempo Leerlos todos Les soy franco Los tomo al azar Y no, no De hecho nosotros No tenemos la posibilidad No hemos activado Ese asunto De que Abrirlos Sin que la gente Se dé cuenta No, no Ustedes se dan cuenta Cuando los abrimos No tenemos la posibilidad De leerlos todos Así es que no No se crea Que estamos seleccionando Voy al azar Sencillamente Al azar Dice por acá Solma L Solma L Excelente Que se defienda A los pacientes En mi caso Yo no entendía Por qué el médico Siempre que yo llegaba Sacaba una computadora Bueno, yo digo computadora Mi hijo me dijo Que era una tableta Bueno, es una tableta Y correcto Cuando mi hijo me acompañó Me explicó Y habló con el doctor Y le explicó Cuál era el asunto Pero sí Falta información Nadie nos ha Dicho a nosotros Vamos a ver A nosotros Los adultos Y pone En mi caso 55 años Tiene la señora Dice Con 55 años Nadie me había dicho Que es que Ahora estaba con computadora Falta información Los felicito Sigan adelante Y sí Como dice don Edgar Hay que mejorar Muchas cosas Pero juntos Sí se puede Y en esta administración Se está viendo eso Bueno, muchas gracias Ojalá que siempre se pueda Que no sea Que en esta O aquella No, no Cuando hay políticas Que sean políticas No de gobierno Sino políticas de Estado Cuando hay políticas de Estado En un campo tan sensible Como es la salud Es importantísimo Que se tenga De una vez por todas Es una política De Estado En el campo De la salud Como deberíamos De tenerlo también Política de Estado En el campo De la seguridad Si se enseñan Políticas de Estado En el caso De las relaciones Internacionales Deberíamos de tener En un campo Tan sensible Como la salud No me atendieron No me atendieron Como tenía que ser Eso es lo que dice Luis Delat Que ser Con eso Y ahora Con eso de atender Seis pacientes Estamos mal Mal todos Desde Coronado Gracias por leer Mi mensaje No con mucho gusto Repito Aquí vamos Al azar Leyendo todos Los mensajes Al azar Tenemos otro mensaje Por acá Nos dice El doctor Walter Rubén Hernando Juárez Buenos días Es del magnífico Programa Y tema vital Mis respetos Al doctor Solano Dice el doctor En derecho Doctor Walter Rubén Hernando Juárez En Inglaterra Décadas atrás Se estableció En la medicina Social La posibilidad De que el paciente Escogiera al médico Lo que sirvió Para depurar El sistema De los vagos Y los mediocres ¿Cree el doctor Solano Que esto podría Adecuarse E implementarse Aquí? Dice la pregunta Que hace el doctor Walter Rubén Hernando Juárez Y dice Lo de la disminución De la consulta Es una locura Parece que la cabeza La tienen La tienen Para separar Las orejas Dice el doctor Walter Rubén A quien está Ideando eso De cargar Más Más pacientes Por ahora Los médicos Se trata de personas No de una cinta De ensamble Dice el doctor Walter Hernando Juárez Don Cheryl Hansen Nacido en Inglaterra Casualmente Con su licencia De corazón Dice Excelente exposición Sigan adelante Con su programa Y con la caja Bueno Muy bien Licenciado Oscar Salas De Canagro Dice saludos A todos los oyentes De la voz médica Gracias Mi estimado amigo Oscar Salas Por acompañarnos Siempre Y éxitos Allá en Canagro Dice por acá También El licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado Él es el jefe Del departamento legal De la unión médica Nacional Un departamento legal Que está Al servicio De todos De todos Y todas Los que pertenecen A la unión médica Nacional Así es que Gracias Al licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado Y a todos Sus compañeros Y compañeras Allá en el departamento legal De la unión médica Nacional Dice por acá Mi tocayo Edgar Desde Pérez Magnífico El programa Si es cierto Este Vamos a ver Si es cierto Los médicos Los vemos Trabajando con la computadora Yo si sabía Por qué es Pero Tardan mucho Me decía el doctor A mí Que es que Tienen que llenar Una gran cantidad De documentos Ok Un saludo Para el doctor Eduardo Blanco Maña Ya es excelente El programa Este tema Viene desde hace mucho Dice el doctor Eduardo Blanco Que trabaja En el hospital De Cartago El problema Está En la En la avenida Segunda Ya Ya que es Donde toman Las decisiones Gente que Nunca Así en mayúscula Lo pone el doctor Eduardo Blanco Nunca Han tenido Han atendido Un paciente Se refiere a los jefes Por esto creen Que es tan fácil Decir Vean seis pacientes Por hora Y punto Gracias doctor Eduardo Blanco Por esa Aclaración Por ese aporte Para el programa La voz médica Viene otro programa Por acá Otro Otro reporte Por acá Esto es de los Médicos Doctores y doctoras Estamos escuchándolos En la maternidad Caribe Sigan adelante Excelente Esto no es una maquila Son seres humanos Los que tenemos En nuestras manos Muy bien Saludos allá Para la maternidad Caribe El hospital El hospital Calderón Guardia Hace su saludo El hospital Torifacio Hace su saludo El hospital De Tullalba También hace su saludo Disculpe que no lo lea Todo el contenido Pero es que no me alcanza El tiempo El hospital Vamos a ver Hospital México Tengo tres Cuatro Cinco saludos Desde el hospital México De diferentes grupos Seguramente están En diferentes departamentos Dice por acá Adriana Delgado Dice Adriana Delgado Lo felicito por ese programa Definitivamente Hay que defender La solidaridad De la caja costalicense De seguro social Si no nosotros Dice Adriana Delgado Dice si no nosotros Los de poca platilla ¿Cómo haríamos Para que nos vean A nuestros hijos Y a nuestros papás Sigan adelante Los felicito Magnífico el programa Bueno voy a llegar Hasta aquí Más bien me disculpo Doctor que le quité La palabra un ratito Pero es que También hay que Darle participación A todos los que tienen La gentileza de opinar Me disculpa El resto Que no me chance Los Doctor Edwin Solano Dice Dos preguntas Que me llaman la atención El doctor Blanco Que dice que Hay gente que nunca Ha tenido pacientes Bueno algunos Porque no son médicos Definitivamente Son lo que yo decía Ahora Políticos de turno Que vienen a tomar Decisiones que pueden Afectar La calidad De los servicios Por otro lado La solidaridad Que es una palabra Que hay que darle vida Y tiene que dársele vida Dentro de los servicios De la caja Se pone en riesgo Cuando algunas personas Toman ese tipo De decisiones Que opinión le merece A usted Que el EUS Que es este programita Que la gente Está hablando aquí De por qué ven a los médicos En el consultorio Usando su tablet O su computadora No está trabajando Todavía fue hackeado Y no sabemos De los responsables No sé si la Unión Médica Tiene información Pero a nosotros Los medios de comunicación Nos dijeron En su momento Cuando la gente Estaba más caliente Vamos a buscar Los culpables Serán pasados A los tribunales Inclusive Se llegó a decir Desde la casa presidencial Aparentemente Aparentemente Hay personas A lo interno Que ayudaron Con este jaqueo Bueno Pero no sabemos nada ¿Saben algo ustedes? Porque esto vino A afectar la atención Porque no es lo mismo Que un médico Haga cinco O seis recetas Desde su computadora Que tenga que hacerlo Todo a pie A mano Es decir Empezar a llenar Documentos Con lapicero Con bolígrafo Como se hacía antes Doctor Lo escuchamos Con mucha atención Doctor Edwin Solano Alfaro Presidente De la Unión Médica Nacional Gracias Edgar Mira Primero que nada Lo que más me gusta Del programa Es que podemos conversar Con la población Costarricense Y que se entere De muchas cosas ¿Ve usted? ¿Cómo es posible Que No sepan Los costarricenses O los que llegan A un consultorio Donde Se está trabajando Con el expediente Inmuntal Único de salud ¿Qué está haciendo El médico Con ese aparato Que tiene ahí Al que tiene que Meterle toda la información Eso En primer lugar Si ellos lo saben Pues podrían Comprender un poco Mejor Que el médico No está jugando Con la computadora Que la institución Dice Y Previo a decir esto Creemos En ese En el uso De esa herramienta El expediente Digital Único de salud Es Algo Importante Hemos tratado De ayudar Y fortalecer Para que Leos Funcione En la CAA Tenemos una Comisión En la Unión Médica Nacional Que se reúne Con los responsables De Leos De la CAA Sin embargo A veces Se suspenden Las reuniones A veces No se escucha El planteamiento Que hacemos Porque estamos Dando la información Del médico Que está ahí En la llanura Utilizando Leos Que tiene Defectos Todavía Y que hay que resolver De los efectos Pero Dicho esto Yo creo que Lo importante Programa Guadalquines Es poder Darle A la población Costalicense Un poco De información La otra Cosa que voy a Escazar Y que me encanta Que el pueblo Costalicense Entienda Que el sistema De salud Costalicense Es un sistema Solidario En donde Cualquiera Si hay un indigente En la calle Que está enfermo Que se está muriendo Ese indigente Lo podemos levantar Y llevarlo A cualquier hospital De este país Y se atiende Aunque luego Vuelva a la calle Contrario Celsu En otros países Del mundo En los inviernos Se recogen Con pala Los indigentes Muertos Porque no tienen La posibilidad Que tienen Los costalicenses De ser atendidos En cualquier momento Tenga O no tenga Dinero ¿Por qué? Porque Costa Rica Siempre ha sido El pueblo Costalicense Siempre ha sido Solidario Toda la vida Ha sido Solidario Y Por eso es que El programa Es tan importante Para poder Transmitir A los costalicenses Porque Tenemos que cuidar Este sistema De salud Que es ejemplo En el mundo Oiga Ejemplo En el mundo Barack Obama En su momento Dijo Me gustaría Tener Un sistema De salud En los Estados Unidos Como el sistema De salud Que tiene Un paisito Pobre de Centroamérica Que se llama Costa Rica Y los políticos Si claro Salen Fuera de Costa Rica A ventearse La boca Diciendo Que el sistema De salud Que tenemos Es excedente Sin embargo Hay muchos Que en ocasiones Ya sentados En la asamblea Legislativa O en el poder Ejecutivo Están Puntando En cómo Hacer negocio Con la salud De los costalicenses Para obtener beneficios Económicos Y eso No se vale Eso No se vale Y accede Al pueblo Costa Vicente Que quiere mucho A esta institución Y que como decía Anteriormente El gas Tiene efectos Que nos podemos Que nos podemos Ir resolviendo En el camino Pero de ahí A tratar de ver Cómo Hacen De la salud De los costalicenses Un negocio Eso no se vale Eso no se vale Y decirte que Por supuesto Que hay Hay médicos Que Que muy probablemente Han estado En algún momento En la llanura Y han estado Atendiendo pacientes Y en un momento Ocho Los vemos Que están En las altas De facturas Institucionales Y pareciera Que a veces Se nos olvida Pareciera Que a veces Se nos olvida Que fueron médicos Que estuvieron Al frente Ahí En la trinchera Atendiendo pacientes Sacrificándose A veces Sin el recurso Humano Necesario Con una infraestructura Débil Que debe Mejorarse Con un equipamiento Débil Que debe Mejorarse Y Se nos olvida Que en un momento Ocho Ya No piensan Mucho En Lo que debe Hacerse Para resolver Los problemas Y se convierte En un político Más Esos Que no son Todos Debo decir Que no son Todos Es que hay Hay muchos Que se convierten Cuando se van A esas esferas En políticos Y ya No les interesa Mucho Cuál es la problemática Que se está Dando al médico Y a los trabajadores De la salud Para poder Dar una mejor Atención Pero Dicho esto Estamos esperando Ya lo dije Este bolsa El presidente Ejecutivo De la CAIO En dos meses Esto estará Resuelto Es probable Que esté Resuelto Si se necesita Si se necesita Más tiempo Vamos a informar Y También se dijo Que se iban a buscar Los responsables De 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 no prevenir El hackeo Porque Debo decir Que Desde el 17 de mayo Desde el 30 de mayo del 2022 Casi 15 días después O 20 días después Del hackeo En la Hacienda Ya la auditoría Entenda De la CAIO Había Hecho Por lo menos 37 oficios Con advertencias Sobre Sobre Ciberseguridad Y pareciera Que no le dieron Pelota Y no le Y no Y no Y no Y no tomaron En consideración Para prepararse Como institución Entendiendo Que si había Atacado Hacienda Que si había tenido Ciberataque Hacienda Pues indiscutiblemente Que podía haber Ciberataque En cualquier otra Institución Mucho más Con mucho más razón En la CAIO Constablecente De seguro No se Pero estamos Esperando Porque sabemos De esos 37 oficios Que en su auditoría A quien se los envió Quien tenía La responsabilidad De De darle De darle Paso A A A la Ciberseguridad En la CAIO Y no se lo dio Y el que tenga Que pagar Por eso Que pague Porque no puede ser Que expongamos Y que le cuelgue A la institución Tantos millones Puede ser recuperada De ese ataque Y si hay responsables Pues entonces Que asuman Las responsabilidades Que se tengan Que asumir Ojalá que así sea Doctor Nos quedan Aproximadamente Tres minutos Del programa Y Dentro de mi trabajo Me gustaría Preguntarle En esos tres minutos Para De una manera Resumida ¿Qué recomendaciones Se pueden hacer Con respecto Al COVID El COVID No ha pasado Todavía El COVID Y sus variantes ¿Qué se puede Recomendar A los oyentes Ya que lo tenemos Hasta en línea He visto Por ejemplo Hace unos días Fui yo A ponerme La cuarta dosis Y de una vez Me pusieron La de la gripe Que se pueden poner Inclusive las dos Ahora Las dos juntas En algunos lugares Por la caja Costa Rica De seguro Social Que está vacunando ¿Qué recomendaciones Nos puede hacer Usted Al respecto? Mire, mire Primero que nada Quiero decir Que me hace esa pregunta Porque me permite decir Que la pandemia No ha terminado Los costarricenses No crean Que esto ya terminó Se sigue muriendo Gente por COVID En los hospitales Y Siguen habiendo Grandes cantidades De COVID En Costa Rica Y después Que para el mes de junio Hubieron 64.241 casos Eso significa 1.631 Por día O sea Que eso no ha terminado Pues Mi recomendación Es la misma Con la que siempre Que he estado En este Su programa Horizonte Le transmito A la población Costa Rica En primer lugar Defensa De la caja Costa Rica Del seguro social Es el tema Que quiero dejar En la mente De todos los Costa Rica La institución Está enfrentando Ataques Por algunos Inescrupulosos Que quieren hacer De la salud De los totalizantes Un negocio Y eso no se vale El segundo lugar Hay que seguir Con las medidas sanitarias Lavado de manos Uso de mascarilla Principalmente En aquellos lugares Grandes concentraciones De personas Vacunación Esquema completo Vacunación Yo ya voy Con mi cuarta dosis Que me la pongo Cuando ando Poderón Analizando Cómo está la situación Cuando estoy A la sociedad Costa Vicente Y por supuesto Este Doña Alcalde Agradecerle Profundamente Que me haya Permitido Por lo menos Este ratito De conversación Con los Con los Costa Vicentes Aunque a veces Creo Que necesitaríamos Aumentar este programa A unas doce horas O más Así es El tiempo Se va muy rápido Doctor Mira que Si Tengo una gran cantidad De consultas Por acá Y aportes Pero No las podemos leer Le agradezco mucho Doctor Edwin Solano Gracias A la Unión Médica Nacional Y gracias a usted Como presidente De la Unión Médica Nacional Por habernos acompañado Hoy en este programa El programa oficial La Voz Médica Muchísimas gracias Doctor Edwin Solano Con mucho gusto Y a la orden Gracias amigos Ya lo saben Martes de la próxima semana La Voz Médica Del programa oficial De la Unión Médica Nacional De 7 y 20 A 8 y 20 De la mañana Aquí En 96.3 Radio Centro Dentro del programa Horizontes Este programa Estará En unas 2 horas Aproximadamente En la página Oficial De la Unión Médica Nacional Y en el Facebook De el programa Radio Horizontes Buenos días Y hasta mañana Los accidentes ocurren En cualquier momento Afiliate Emergencias Médicas Al 2290 4444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Proteger Proteger es Videos Al WhatsApp Programa Horizontes 8341 4142 Recuerde Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa De Cultura Ciudadana A las 7 y 20 De la mañana El programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es un Unión Nacional Proteger es Que siempre me estés Observando Y cuidando En todo momento Vivamos Una romería Segura Para niños Niñas Y adolescentes Un mensaje Del PAN Y el Gobierno De la República Dios te salve Blanca Rosa Hija del Eterno Padre Del Divino Verdo Madre El Maraclito El Maraclito Esposa Salve Reina De los Ángeles Amparo de pecadores Aquí clamamos Escucha nuestros clamores Aquí clamamos Señora Escucha nuestros clamores Te damos Te damos El alma y vida Las potencias Y sentidos No deseches A tus hijos A tus plantas A tus plantas Soy rendidos A tus plantas Salve Reina De los Ángeles Te damos Amparo de pecadores Amaros de pecadores ¡Ya! Los pecadores ¡ rebuilt! ¡Ya! Los pecadores Gracias.